De matarlo, obviamente esto es algo que nos puede pasar por debajo de la mesa y si vamos evaluando como la situación de Leopoldo ha venido desmejorando desde el inicio de su prisión hasta el momento actual podemos decir que estamos llegando a un punto de quiebre en el cual no solamente el aislamiento, no solamente la tortura psicológica que le aplican sino también lo que tiene que ver con este nuevo hecho que antes no había ocurrido sobre un funcionario del Estado armado que amenaza de muerte a una persona que está presa constituye un hecho de suma gravedad en este sentido nosotros queremos reiterar no solamente a la Fiscal General de la República que tiene responsabilidad fundamental de garantizar el debido proceso y los derechos humanos a los venezolanos particularmente a quienes están bajo el sistema de justicia que en este caso Leopoldo es un preso político pero está en una prisión el defensor del pueblo quien tiene entre sus labores constitucionales la defensa de los derechos humanos y particularmente en este caso adicional al General Padrino López porque el General Padrino López que es Ministro de la Defensa es la máxima autoridad de esa institución que es la cárcel militar de Ramo Verde que es la cárcel militar de Ramo Verde